Ay, perdóname, te sigo en grato, perdóname Me vieron tanto, creyó sin ti No sé vivir, mi amor, que yo sin ti Voy a morir de dolor, perdóname Te necesito, perdóname Te lo suplico, vuelve otra vez Recuerda que ayer vuelve otra vez A la hora que no querés Vuelve otra vez Recuerda que ayer vuelve otra vez A darme tu querer Darte otra vez Tu querer En el cumpleaños de José Carreño Muchas felicidades para Pepito En su día En parte de Julio Río Leo Garreño Víctor Urbano Nuestro amigo Pacho Dante Ahí está Pachito Luis Y hoy estamos compartiendo Alegría y felicidad Feliz cumpleaños Pepito Carreño Besos Y que sean muchos años más Besos Besos Buen recuerdo De la zona de Patacera En los tiempos de Pepe Carreño Yo le pregunté a una gitana Queriendo saber mi destino Si tu cariñito y el mío Habría de dudarse en el mismo camino Leyendo la palma de mi mano Me dijo que te encontraría Por eso te estaba buscando De noche y de día hasta que me amé Y si a mí tú no me quieres Te quiero y yo De la palma de la mano La gitana lo leyó Lo leyó Lo leyó Lo leyó Lo leyó La gitana lo leyó Lo leyó Lo leyó Lo leyó Lo leyó La gitana lo leyó Pepe Serio Buena José Mucho cariño me lo parece Yo le pregunté a una gitana Queriendo que te encontraría Que tu cariñito y el mío Habría de encontrarse en el mismo camino Leyendo la palma de mi mano Me dijo que te encontraría Por eso te estaba buscando De noche y de noche y de noche y el día hasta que te llen Y si a mí tú no me quieres Te quiero y yo En la palma de la mano la gitana lo leyó Lo leyó Lo leyó Lo leyó Lo leyó La serrana lo leyó La Igualdad 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 Te voy a cambiar el nombre, en base a lo que has traído, ahora te llamarás Carreño, Carreño no tiene 10, te decimos de darnos un beso, encerrados en la luna, secreto amor te confieso, te quiero como a ninguna, y puedo cambiar este nombre, pero no cambio la historia, te llames como te llames, para mi tu eres la gloria, el coro, eres secreto de amor, secreto de amor, delante de la gente no me mires, no suspires, no me llames, aunque me ames, delante de la gente soy tu amigo, hoy te digo que castigo, que dolor, que dolor, el secreto de amor, secreto, el secreto de amor, te voy a cambiar el nombre, ahora si, si me hizo mi beso, suelta, pasale, pasale, y de aquí no estará, como te traigo, mi amor que veo así, te extraño tanto que voy a enloquecer, hay amor divino, pronto tienes que volver, a mi, a mi, a mi, a veces pienso que tu nunca vendras, pero te quiero y te tengo que esperar, es el destino que llega hasta el final, donde algún día mi amor te encontrará, Ay, amor divino, pronto tienes que volver a mí. El dolor es cuando yo te acuerdo, porque tú no, pensando en tu amor. Quiero verte, tenerte y besarte, y entregarte todo mi corazón. Te extraño, te voy a enloquecer, ay, amor divino, pronto tienes que volver a mí. Te voy a decir, pienso que nunca vendrás, pero te quiero y te tengo que esperar. Es el destino, me llevas al final, aunque algún día mi amor te encontrará. Ay, amor divino, pronto tienes que volver a mí. Es fuerte y lo soporto, porque sufro pensando en tu amor. Quiero verte, tenerte y besarte, y entregarte todo mi corazón. Oh, 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 mi corazón. Oh, 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 mi corazón. Pasa por tu cheque, Pacho Vamos a cantar la duda con Pepe La voz que embaraza, Julio Río Como quisiera decir A lo que llevo aquí dentro, a lo que llevo atrás Lavado como un vestido Y así va pasando el tiempo Si a ti nada decirte Que lo que a diario voy sintiendo Con temor que salgo irte O sea, es tu iris y no creo Como quisiera decir Que cuando confundí en el cielo Tu estrella me va diciendo Como me faltan tus besos Como quisiera decirte Que me escuches un momento Para sacarme en el pecho Eso que me va afirmando Eso que me va afirmando Como quisiera decirte Que cuando conté en el cielo Tu estrella me va diciendo Que ahora me faltan tus besos Como quisiera decirte Como quisiera decirte Que eres mi amor, mi pasión Y no te sentir tan lejos Que a poco me estoy maniando Te quiero que estés conmigo Como algún final de cuentos Como quisiera decirte Decirte cuando te quiero Como quisiera decirte Decirte cuánto te quiero Bien, Julio Río, Julio Río, de Perú Vamos a llegar a la PP Carreño en su cumpleaños Bien, Julio Río, alguna vez integrante de la PP Carreño A ver, señores, con mucho cariño José Carreño, José Carreño Amigo José Carreño, por favor Una palabra de agradecimiento Para todos los amigos del día Que ustedes cumpliendo un año más de vida No se dice la edad, pero un año más de vida Por favor, a ver, José Carreño va a dar una palabra Bravo, bravo, bravo Antes que nada Agradecerle a todos ustedes No pensaba pasar un cumpleaños tan bonito Gracias a mis amigos Gracias a mis amigos no he hecho ningún gasto El parrillero Julio Río puso la cara Luis trajo el carbón Yo puse el foto Mechicha, mechicha Mechicha Disculpa a mi A mi parrillero En vivo ¿Quién es? Yo, yo, yo De el pecho Soy Julio Río Es decir, Julio es mi marido Hoy está de Rocío Espero que no sea la última vez Como hace poco Uy, cuñito Jiro a Pacho No, Pacho es mi cantante No, no se mete Porque eres una bella Pacho es una bella persona Pacho es una bella persona Es una bella persona Cobra barato El popular Los chicos También le muerden la nuca Todos mis chicos son frascos Yo creo que Pacho también es tu pareja No divulgue No divulgue Luis, ya puede traer rojo con pato Ya son un poco ¿Y es hora? ¿Y es hora? Quizás usted le dijo ¿Ya puede traer rojo con pato? El maestro de Sago Gutiérrez Ya es hora Saludos para el maestro de Sago Gutiérrez Está trabajando Rico Urbano Que el padre descanse Cumpleaños Feliz Te deseamos a ti Cumpleaños Feliz Te deseamos a ti Ahora Pepito Cumpleaños Feliz Happy Verde Happy Verde Happy Verde Cumpleaños Feliz Te deseamos a ti Cumpleaños Feliz Te deseamos a ti Y la ira Y la ira Mordida Mariconcito Todavía sopla Todavía sopla Desgraciado Todavía sopla La maricona sopla todavía No, y la mordida 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 ahora muerde aca muerde aca ahora pepito ahora pepito y ahora si inalámbrico su órgano maravilloso el integrante lo llevó hacia el bosque más cercano y dejó respirar vivirás en el recuerdo de mis días más felices vivirás en la nostalgia en mi lado de una playa sin helado vivirás aquí en mis manos que vacías en mi lado vivirás aquí en mi boca en mi lado en mi lado apretado vivirás en la sonrisa que vacías te hago un chico vagabundo que vacías que vacías que vacías que vacías en la historia en la historia de mi vida tú tú vivirás en mi yo viviré por ti solo 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 el recuerdo de la dicha perdida en nuestra melodía testigo testigo de este amor vivirás aquí en mis manos en mi yo viviré aquí en mi por ti solo el recuerdo de la dicha perdida en nuestra melodía testigo de este amor vivirás vivirás en mi lágrimas caídas vivirás aquí en mi otra en la historia de mi vida en la noche en el verano en nuestras lágrimas caídas no me acuerdo en la noche en la noche en la noche en la noche en la historia de mi vida paquín es que no hay que hacer paquín es paquín es que no hay que hacer paquín es que no hay que hacer sin pica pica para Pepe Carreña sobre todo el coro sobre todo el coro por si acaso antes que te hiciera coro a ti Pepe y a Pepe le hacías como los ruidos de coro y a todos